Desde el día 26 que terminó la feria, nosotros por ahí programamos una ruta nocturna, el cual constaba de un camión de recolector de basura y dos o tres personas que hacían el mismo levantamiento de la basura. Ahora, después del día 26 que se terminó, obviamente los puestos se han ido retirando y cada vez que se retiran, cada día, es la cuestión por la que se genera un poco más de basura ahí. De igual forma, ya no se les da el seguimiento en la noche como los días de feria, pero en la mañana se manda una cuadrilla y a cierta hora de la mañana, ya que se junta la mayor parte de basura, pues es cuando van y recolectan la misma. De igual forma, le damos las gracias a las personas que se comunican a través de este medio para reportar esas situaciones, ya que para nosotros es de gran ayuda. De la misma forma, les damos el número de teléfono, es el 20175, para cualquier queja o sugerencia o algún reporte que obviamente nosotros estamos sin conocimiento y que debemos de resolver.